El lateral que lo van haciendo al área, a la Buccavilliano, termina despejando Pardo. La vuelven a meter contra el área, otro despeje de Portillo. Acá la va metiendo Martínez, se viene Alonso. Alonso solo contra el mundo, que bien la hizo Alonso y está el primero de atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de atrás! ¡Qué bien la hizo Alonso! Individual perfecta, gran definición ante la salida de Costa. Y en 7 minutos, señores y señores, arriba Atlas. Lo gana Atlas 1 a 0. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Porque despejaron desde la defensa. Gaunia, que metió, que decíamos, ¿no? La aguanta todo. Metió un cabezazo habilitando al número 11 de Alonso, que se fue corriendo. Dejó en el camino a De Vito. Y definió frente al arquero. Muy buen gol para Atlas. Allí lo vemos. El despeje desde la defensa. Gauna, que aguanta todo. Allí va. Alonso, que pasa a De Vito muy bien, queda mano a mano. Y el remate. Pegan el travesaño y se mete adentro. Gana Atlas, 1 a 0. Se le dará esta vez al conjunto de General Rodríguez. Gran jugada de Alonso, ¿eh? Gran jugada de Alonso para poner el 1 a 0. Y 16 minutos. El lateral que va a hacer Julián Quinteros. Viene el lateral para Regules. Cae Regules. Gana Portillo. Otra vez mete Nochi. La tiene que sacar Portillo. La dejó corta. El centro de Regules. Y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Villiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lama! No empata el 9. Llegó Villordo. Va a ver una manilla para Reina, si no me equivoco. Vamos con esta batalla. A Sarandeses. A Sarandeses. Gran centro de Regules, señores. La apareció Villordo. El 9 para conectar. Y empata el partido de Lama, señores. Final abierto. ¿Dónde votó? Y llegó el empate nomás. Nos veníamos diciendo que tenía que conseguir el empate para estar tranquilo. La Madrid. Llega, ¿eh? Después del gol, poco había hecho atrás. Empezaba a manejar la pelota, pero intentaba seguir con la pelota el equipo de la Madrid. Recibió un tremendo golpe de Portillo de Gnocchi. No importa. La siguió, tiró el centro y apareció allí. Villordo, el número 9, el goleador, para meter el empate. Para que festeje todo de voto. Lama para que empate este partido. Allí va Sarandeses. Despacito va Sarandeses. ¡Palo y afuera! ¡El palo y afuera, señores! No se puede creer, no se puede entender. No se puede escribir, no se puede contar. Lo que se acaba de perder la Madrid. Situación inmejorable de poner el segundo del partido en 30 minutos. ¡Palo y afuera! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!